¿Cómo andas? Sabes que en una de las últimas emisiones de Vivo GH me hicieron una pregunta súper interesante. Me consultaron por la diferencia que existe entre los pedales de tamaño normal y sus versiones mini. Ya habrás visto varios casos como este. Por ejemplo el Riot Dessert tiene su versión tamaño normal y su versión mini. Entonces me preguntaron qué diferencia tenés entre ambos pedales. ¿Conviene más comprar uno que el otro? ¿Suenan diferentes? ¿Suenan igual? ¿Cuál es la aposta sobre este tema? Y a diferencia de lo que suele pasar en Vivo GH, que hay veces que me tomo varios minutos para hacer respuestas súper detalladas, me meto bien en detalle en cada aspecto de los temas que tenemos que tratar, esto es un tema súper fácil de responder y se puede responder bastante rápido. ¿Y qué es lo mejor cuando hablamos de respuestas rápidas? ¡Respuestas en un minuto! 100% sí. ¿Puede haber alguno que tenga versión grande y versión mini y que suenen algo diferente? Sí, pero es mínimo y generalmente no te vas a dar cuenta de la diferencia. Y en muchas ocasiones suenan idénticos las versiones mini que las versiones grandes. Así que yo no tengo ningún problema, me encantan los pedales chicos, especialmente porque te ayudan a ahorrar espacio en tu pedalera, lo cual es fundamental. La única razón por la cual prefiero muchas veces los pedales grandes es porque tenés acceso a mayor cantidad de controles sin necesidad por ahí de abrir el pedal y tener que toquetear controles internos. Muchos pedales de estos mini tienen por ahí los mismos controles que las versiones grandes, pero como no le pueden poner arriba al pedal por cuestiones físicas, muchos se los hacen internos con mini potenciómetros, que los tenés que dar vuelta con un tornillo, pero es un embole tener que abrir el pedal, toquetear con un destornillador los potenciómetros esos miniatura. Pero bueno, digamos que te ayudan a ahorrar espacio. Son súper recomendables, no tengo nada en contra de los pedales mini, me encantan de hecho. Espero que este video te haya resultado útil. En tal caso no olvides dejarnos tu me gusta, compartir en redes sociales, suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar las notificaciones con la campanita. Como siempre te digo, no tengo mucho más que contarte en esta ocasión. Mi nombre es Fernando Gabriel de GearHaven y GH Systems. Nos vemos muy pronto en más videos.